Buscas para abrazarme, vuelves en tu amor, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. En la gloria Oh, Jesús En el medio Nuestra casa es sucia Dios es tu vida Tu momento Y tu hora Y a que reciban la oración De tu pueblo que dice Ven Señor 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 Como dijiste A tu gloria Te daba tu gloria Oh, del Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, del Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Si, Jesús Toda tu gloria Toda tu gloria Toda tu gloria Pero en el הצ Me contamos la realidad de ti Tus ojos me vengan Que soy tu hijo Y tú sabes el precio Te pagaste Y me compraste, me libraste, me sanaste Y sobre ti Y sobre ti Por tu gracia, mi ser, tu ola Y tu favor, que se pueda cargar Y sobre ti Y sobre ti Por tu amor, por tu pasión Tu condición, por ti Y que Jesús Él ha perdido Y con mis lábios te declaro Que yo creo que tú Me sento Y amado Y con mis lábios te declaro 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 Oh Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Todo lo que no soy, tus ojos revelan eso. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Que dentro de mí llevas mi fidelidad, a pesar de verdad, que cuando miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que no es mi vida más allá de lo que pueda vivir. Dime poder, que no puedo gritar, que tu mirada acuesta en mí, me llena de tu paz. Soy un hombre de lo que soy, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Y tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando miras nada puedo ocultar. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Yo sé que no puedo olvidar que tu mirada muestra en mí, me llena de tu paz. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sí, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Sé, es tu pidelidad que lleva mi vida a más allá de lo que puede pasar a mi vida. Jesús Quiero hablar, quiero hablar, más de tu espíritu, más de tu esencia, quiero hablar de ti. Quiero más, quiero más, más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más. 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 Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más de ti, Señor. Quiero más, 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 quiero más de ti Señor. Quiero más, 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 yo quiero más Señor, vamos aquí quiero más y más y más de ti, Señor vamos, 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 arriba yo quiero más quiero más quiero más quiero más y más y más de ti, Señor Señor, queremos más Tu pueblo está abriendo Hay gente que tiene Se y ando de ti Se levanta tu pueblo Se levanta tu padre y mi hijo Se levanta tu hijo Se levanta tu pueblo Viene, viene, viene 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué que canta esta chula? ¿A qué que nos da esta chula? ¿A qué que nos da esta chula? A la desofrenta, a la mano, porque vamos a ofrendar el día de semana. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices que nos da esta ofrenda y diezma? ¿Están contentos? Bendito es el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por estas ofrendas y estos diezmos, porque sabemos que esto viene de tu mano y lo hacemos con alegría. Lo hacemos sabiendo que es una semilla, que esa abre el cielo. Probable en esto y sobre la ventana de los cielos. Sabemos que tú estás con el Jesús que ofrenda y diezma. Te pedimos que los meses por venir para nosotros sean de bendición. Señor, haz que el 90% lo podamos llevar conforme a tu voluntad y que nada nos falte porque tú eres un pastor. ¿Y nada? ¿Y nada? ¿Y nada? ¿Y nada? ¿Y nada? ¿Si eres mi pastor? ¿Nada? 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 ¿Cuándo lo crea? Amén. 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 Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor rodeame Tómame Cerca quiero estar Y mi alma es verdad Nueva fuerza yo tendré Y me levantaré Como las caras Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor rodeame Tómame Cerca quiero estar Y mi alma es verdad Nueva fuerza yo tendré Y me levantaré Como las caras Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor rodeame Con tu amor rodeame Tómame 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 Con tu amor Y mi alma es verdad Tómame 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 con tu amor rodeame la voz fuerte al cielo suelte al cielo, al cielo, al cielo aquí está aquí está la luz la luz la luz la luz la luz superau tu amor la luz me levantaré por la sabiduría perder tu amor Adiós, Dios, fuerte, blanco. Tú, con tu amor, rodeame. Pues respiro yo. Amén, cerca quiero estar. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Y al despertar, prueba tu extenso. Y me levantaré con la sabiduría del poder de tu amor. Y me levantaré con tu amor, rodeame. Tómame, tómame, cerca quiero estar. Y al despertar, prueba fuerza yo tendré. Y me levantaré con la sabiduría del poder de tu amor. Y al despertar, prueba tu extenso. 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 Y al despertar, prueba tu extenso.